Estados Unidos endurece sus medidas contra el COVID-19, entre ellas ha decidido extender al Reino Unido e Irlanda la prohibición de vuelos a su territorio tras hacerlo hace solo unos días para el resto de países europeos. De momento se han registrado 50 muertes por la pandemia y hay más de 2.400 casos de contagio confirmados. Queremos dar una visión global rápida y como lamentablemente predijimos, el número de casos continúa creciendo en la ciudad de Nueva York. Sin lugar a dudas, los que están en mayor peligro son las personas mayores y particularmente los mayores de 70 y 80 años y quienes tienen patologías previas graves. Personal médico de la Casa Blanca tomó este sábado a los profesionales de los medios de comunicación la temperatura antes de participar en una rueda de prensa del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha anunciado que ha dado negativo al COVID-19. El mandatario se realizó las pruebas tras haber estado en contacto con una delegación del gobierno brasileño en la que varias personas se infectaron, entre ellas el jefe de prensa de dicho ejecutivo, también el embajador de Brasil en Washington y un senador brasileño.